¿Qué es la ley de perros peligrosos? En relación a la ley de perros peligrosos, está en una ley provincial que data ya de algún tiempo y que trató de hacerla operativa, ajustarla a la realidad, a la situación que por ahí vivimos en nuestra ciudad. Fue un trabajo que no llevó poco tiempo, inclusive fue materia de debate entre todas las partes que tienen que ver con el resultado final de esta ordenanza que se está aplicando hoy. El Ejecutivo Municipal, el Poder Legislativo Local y también fueron charlas que tuvimos en conjunto con el Juzgado de Faltas, de diplomatología, que son las partes en definitiva que tenemos que ver con el abordaje de esta situación. Es una ordenanza bastante completa, pero que no soluciona la verdad todo el problema, pero por lo menos estamos logrando darle parte de solución a todo esto. A todo esto me refiero con la cantidad de perros que sabemos que existen en nuestra comunidad, que no tienen dueños, o que sí tienen dueños y que no se les presta la debida atención o cuidado. Entonces el propósito de todo esto es precisamente eso, de que seamos responsables de los perros que tenemos bajo nuestra custodia. Y en el caso de no ser así, la verdad que la ordenanza esta prevé sanciones duras para quien no cumpla con el propósito de esta ordenanza. En conclusión, y a tener en cuenta, para que todos desde nuestro lugar aportemos a buscar una solución a la cuestión, si somos dueños de un perrito, bueno, además de las cuestiones sanitarias, si salimos a pasear con el perro, que tenga un correaje. La ley habla también de inscribirlo en un registro, es decir que, por favor, todos aquellos que tengan un perro, se pueden acercar, seguramente ya la médica veterinaria Sabrina Elizondo, Elizondo habrá hablado de la cuestión y acercarse a charlar con ella para tener claro y cumplir con los requisitos que exige la ordenanza, para colocarle chip, anotarlo en el registro pertinente, con el propósito de ordenar toda esta cuestión y de saber individualizar o vincular al titular del perro, al dueño, con el perrito. En el caso de algún accidente o pérdida del perro, o daños que se provoquen con el perro, ya el municipio tiene un asiento registral para poder vincular a la persona con el perro. Y me refería al principio con esta cuestión de que si bien le da solución a esta parte de la realidad que nos toca, por otra parte tenemos un cuellito de botella o algo ahí que es difícil de abordar legislativamente y de darle una solución, que esto es importante que se sepa, de que se ha trabajado en relación a esto todas estas partes de las que hablé se han ocupado de resolverlo, pero que los perros que no tienen dueño, que están en la calle, que viven en la calle, bueno, no van a ser registrados ni van a tener un chip colocado para poder vincularlo a una determinada persona y que esa persona sea responsable frente a todas estas responsabilidades que tiene un dueño de un perro. Entonces, bueno, en conclusión se ha dado un paso importante con esta legislación. Están llegando actas de constatación de perros que están sueltos en la vía pública y que sí tienen dueños, entonces lo que tratamos acá, independientemente de las multas que son importantes, es charlar con la gente, con el dueño, para que tome las medidas que tiene que tomar y bueno, si en el caso de que no las tome, sí por supuesto aplicar las multas pertinentes que son, insisto, caras. Y además, bueno, la idea es que no sólo a lo que nos toca tener una función pública cumplir con eso, sino también todo lo que tenemos un compromiso social o una responsabilidad. Debemos tener un compromiso también con el convecino, digamos, con el ciudadano de Maipú si tenemos un perro para que no ocasione ni molestias ni daños a terceros. Entonces, bueno, el propósito de esto es que todos colaboremos y asumamos la responsabilidad que nos toca.